que saca yo los cascos bueno creo que están vaciando he hecho de tal manera que lo están tirando para acá y luego otra cosita otra cosita bueno ahora lo digo le voy a dar play porque esto lo están vaciando ahora me da la sensación veis mirar la interferometría mirar cómo empujan veis todo esto para acá y lo van metiendo por ahí ahí hay un radar potente y ahora otra cosa otro detalle fijaros esta parte cuando llega aquí lo que hace ve cómo aumenta y se pone como mejor cuando apunte hacia allá hacia hacia el este creo que ha pegado un petardazo por aquí se ha visto un petardazo fijaros cómo son interferometría largas grandes a ver ahí hayan pegado un trallazo de esos extraños y mirad cómo como arrasa todo esto veis cómo estos talleros mirar esta parte que allí estaba igual lleno de interferometría vamos a ver es fijaros ahora la interferometría ahí mirad veis cómo mira todo interferometría todo 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 absolutamente todo ahora mi parte yo me va a estar ya la cabeza hoy y qué cantidad de químico han tirado hoy en bueno pce no es igual que antiguamente pero han tirado una cantidad bárbara acostumbrado a lo que a lo que tirábamos últimamente no el por qué pues creo que todos esos químicos lo han tirado para esto para atravesar esto rápido por aquí para que pase esto rápido por aquí transmutado a malo todo mira cómo está todo descuartizado aquí y y y y